Ya estamos de regreso y mira, vamos a platicar esta noche a nuestros televidentes y radioescuchas y a quienes nos siguen en redes sociales con Lucía Sánchez Juárez, única candidata de izquierda a la presidencia municipal de Los Cabos de Fuerza por México. Bienvenida, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias por la entrevista, muy contentos de estar aquí con todo tu auditorio, pues decirles que estamos trabajando en el municipio de Los Cabos con el poder de las mujeres y sobre todo mujeres indígenas que estamos representando por primera vez en el municipio de Los Cabos para la alcaldía. ¿Quién es Lucía Sánchez? Bueno, pues su servidora Lucía Sánchez es una mujer que durante muchos años ha estado en la izquierda como fundadora de un movimiento de regeneración nacional, obradorista y que bueno, ahorita por las circunstancias de los procesos electorales, pues estamos participando en un partido local de izquierda, que es el Partido Fuerza por México y muy orgullosa de representar a todas las mujeres, mujeres indígenas. Así que, muchas gracias por vernos todos el día de hoy. Muy bien, ¿y qué es lo que le piden en los recorridos que ha hecho en el municipio de Los Cabos? Hablamos de que es un municipio donde todos los días llegan personas en busca de una mejor o un mejor nivel de vida, de tener trabajo, bueno, estamos hablando de destino turístico y vienen las personas en busca de empleos. ¿A qué se ha enfrentado Lucía cuando hace estos recorridos? ¿Qué le dice la gente, sobre todo esta gente que viene de fuera? Mira, precisamente por esa necesidad de la gente que venimos de afuera, pues a buscar un trabajo y también a abonar al municipio de Los Cabos las necesidades prioritarias, pues día a día, como crece nuestro municipio, es el agua. La tenencia de la tierra, los servicios básicos. Como bien sabemos, el municipio de Los Cabos crece un 7% anual aproximadamente y es necesario establecer los ejes centrales de lo que es el tema de servicios públicos, el agua potable y la vivienda. Los ciudadanos lo que piden son que en todos sus domicilios se tenga el agua potable, si no es que diario, una vez por semana, porque es muy difícil actualmente. Y pues bueno, con el tema de la desaladora que tenemos, que ahorita se presenta un déficit y se está por concluir la desaladora número 2 para el 2025, pues la gente necesita ahorita atención prioritaria con el tema del agua. Y entonces es uno de los temas más primordiales que nos han tocado en nuestros recorridos. Y bien, Lucía Sánchez, pues es la tercera semana de hacer este recorrido en el municipio de Los Cabos. ¿Le va a alcanzar el tiempo para recorrer este municipio? Claro. Bueno, nosotros no llevamos poco tiempo en el tema político. Su servidora inició desde los 20 años. Tengo 11 años en el tema político, pero siempre habíamos llevado a otras figuras. Nosotros éramos los que hacíamos el trabajo detrás de bambalinas. Ahorita nosotros estamos en representación, en frente, pues representando a muchas personas de izquierda que, bueno, no han estado de acuerdo muchas veces con varias situaciones que se habían presentado. Y ahorita estamos en esta plataforma, así que la gente nos reconoce, sabe quiénes somos, lo que hemos trabajado. Y pues, bueno, no es complicado porque hay muchas personas que nos conocen. Y tu servidora, pues, era regidora. Ahorita es con licencia. Y pues, allá en el municipio de Los Cabos estamos como regidores. Ahorita es con licencia participando. De llegar al Congreso del Estado, ¿cuál serían de sus principales propuestas e iniciativas para apoyar al municipio de Los Cabos? Perdón, de llegar a la presidencia municipal, ¿cuál serían sus principales propuestas o acciones que estaría haciendo? Nosotros estamos trabajando en cinco puntos estratégicos, que es en el tema del agua, de la movilidad, que en Los Cabos, en horas pico, es intransitable la carretera transpeninsular. Tenemos solamente una vía, que es la carretera. En el tema de seguridad, hacer que nuestra seguridad sea un honor, pertenecer a la seguridad, lo que son los servicios públicos y respetar el ordenamiento territorial. No podemos seguir construyendo más cuartos de hotel mientras los ciudadanos no tengan todos los servicios adecuados. Esos son los cinco puntos esenciales. Y trabajaremos con los preceptos de honestidad, transparencia y combate a la corrupción, porque eso es un tema muy importante. Yo siempre he dicho que el dinero alcanza cuando se administra bien y cuando no se hace otra cosa que no deba de hacerse. Recordemos que como presidentes somos administradores de un recurso que son de los ciudadanos y se debe usar para ellos. Quiero agradecerle a Lucía Sánchez Juárez, única candidata a la presidencia municipal, candidata de izquierda por el Partido Fuerza por México, en busca de la alcaldía en el municipio de Los Cabos. Muchos éxitos en esta contienda electoral, Lucía. Muchísimas gracias. Es tiempo de mujeres. Bonita tarde. Gracias. Gracias, Lucía. Y bueno, con esta entrevista nosotros llegamos a la parte final de Subcalifornia. Hoy soy Sara Iamburgo.